Si tu sufieras que pido el sufrimiento de ti El hipno con la presencia de corte Y ahora me llames, te quieres ver Seguras campañas, empiezas a ser volver Si vas a irse a mi mamá Ahora te puedes manchar La Multiplica, otra vez, te quieres ver Se tu sufrimiento de ti Y ahora te puedes ganar Y ahora te puedes ganar Ya sentí tu volar y te quedo tuve Si te quedó que te quedó Y tú tenamos que cuidar Un poco va que te cuida Ahora es este momento que estás aquí Te han pasado el tiempo y te espero cambiar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!